Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tiwín. Acá estamos con María Elena, pionera en nuestra casa, y yo soy Sonia. Y bueno, los invitamos a conocer un poco de nuestra historia. ¿Cómo se inició el Tiwín? Bueno, ya hace tantos años que tengo que empezar un poco. Mira, yo iba mucho, mi marido tenía un negocio frente a la casa, iba a ayudarlo, acompañarlo. Y pasaba mucha gente, que ya venía de Buenos Aires como turista, pero había tan poco para ofrecer, que tomaban un helado, comprababan un helado, charlaban, y qué podemos conocer, y qué le daban, las capillas, las tazas de té, y querían una vuelta para el valle, porque no había mucho para visitar. En el 72, 73. Recién empezaba el turismo a llegar, pero era muy poco, vos veías un auto, ya por las patentes sabías que no eran de acá. ¿No es cierto? Entonces ahí, Joby siempre estaba con que había que hacer algo para Gaiman, que no había nada, que daban el turismo, que le ofrecés, y si hacíamos una casa de té, no, no, ¿quién va a hacer las cosas? Yo iba a la escuela, las chicas iban a la escuela primaria, yo iba a la chaca como docente, y era un problema. Además, era un problema. ¿Dónde hacías la casa de té? No tenías terreno, no tenías... Recién terminamos con la casa, ¿con qué hacíamos la casa de té? Bueno, era toda un... Una conversación que pasaba, y volvía otra vez a lo mismo, hasta que un día apareció John, un fest, y se... se fueron a hablar, y salió la idea, y ahí en la casa de té. No, pero no tenemos dónde. A los dos o tres días apareció John de vuelta, de Trelew, él recién salía radicado en Trelew como arquitecto. Y le traía un bosquejo, viste, todo hecho en piedra, un lugar precioso, era todo, todo piedra, piedra blanca como en Gales. Bueno, a él nos gustó. Entonces, sin decir nada, empezamos a buscar piedra, ¿quién venía piedra? Había que dinamitar en el dique. ¿Y quién tenía para dinamitar en ese tiempo? Era una fortuna. Entonces, dinamitaban la base, pero era fortuna que había que pagar. Entonces, se quedó ahí un poco en la vida. Entonces, ese proyecto quedó ahí en el escritorio del negocio. Lo vio otro amigo y preguntó, ¿para dónde era eso? Y para Gaiman, ¿para dónde? No hay lugar y no hay lo principal. Y le hizo así, con las manos. Entonces, le dice, si es para Gaiman, está todo dicho. Se hace. Eso lo tenés. Era un gerente de banco de Gaiman, que nos apoyó tanto él como Bufles, como mucha gente. Y bueno, era decirle a mi papá que esto estaba todo en producción, si no estaba en este terreno, si las vendía. Se empezó a edificar con las plantas de peras, esperando que se maduren para cosecharlas. Acá en esta esquina hay un almendro plantado por mi abuela, que trajo las almendras de Italia. Las almendras grandes. Bueno, y lloramos cada planta que sacamos. Y donde está el Salón Grande, había parrales de uva rosada, blanca y negra. Que mi papá hacía vino. Porque antes en italiano hacían vino, viste. Y bueno, fue toda una odisea hacer todo esto y sacar. Y bueno, la casa de té la pudimos terminar. Y se inauguró. Mañana va a ser 47 años que se inauguró la casa de té. Que por suerte fue un domingo y no fue un sábado, porque el domingo nos quedamos sin torta. Si queríamos salir sábado y domingo no teníamos como... Y en ese tiempo ya había fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Bueno, en el año 74 entonces se inició este salón. Y fuimos creciendo a partir de la llegada de los grupos estudiantiles. Eran grupos muy numerosos y no podíamos compartir con la gente que venía en familia. Entonces decidimos ampliar y por ese motivo se hizo ese salón en el año 2000. Ahí atendíamos a los grupos grandes de estudiantes y ya venían los cruceros. Acá ya esto resultaba un poco chico porque tenían que venir en distintos grupos, en distintos viajes hacían los colectivos. Entonces acá era más fácil atender a todos. Bueno, como mamá cuenta, ¿no? Creo que Bobby, mi papá, fue muy visionario en pensar en abrir esto para el turismo, ¿no? Que se venía, vio que la zona iba a crecer a tal punto que íbamos a ir creciendo como lugar, como pueblo, como todo, todo el turismo en la zona. Y él siempre quiso hacer algo por Gaiman, como decía mamá, y hacer algo por lo galés. Y su tío Liu, Liu y tía Blanca, fue quien le dio el puntapié del nombre Tiwin, que significa casa blanca. Como decía mamá, originalmente la casa iba a ser de piedra blanca, como eran todas construidas acá en Gaiman, y no se pudo por el costo que tenía poder conseguir la piedra. Entonces se hizo el ladrillo, el bolseado y demás. Y yo recuerdo cuando tío Liu y tía Blanca conversaban siempre con papá, y ellos eran muy lectores, y le hablaban de la historia de Gales, y comentaban. Y bueno, a papá le gustó, era un hombre que era, no sé, muy pegado para la situación. Pegadizo y gustaba, y a todos nos gustó cuando lo dijeron. Y bueno, investigando un poco, digo yo, quizá como tío Liu y tía Blanca leían tanto, y tenían muchos libros que hablaban de la historia de Gales, en Gales hay un lugar, una antigua residencia, Tiwin, que era de un rey galés, Hewet Da, creo que es su residencia, Tiwin Da. Ahí, Tiwin, lo tengo anotado, Tiwin Arda se llama. Y ahí, ese Tiwin, hay muchos Tiwin en Gales, pero este Tiwin, igual como se escribe Casablanca, es el lugar donde se plasmaron las primeras leyes de Gales, ¿no? Y este era un rey galés muy reconocido en la zona. Y bueno, está bueno, ¿no?, que este nombre también, aparte de ser Casablanca, tenga algo de historia y de raíz en Gales. Es porque venimos de todos estos antecesores y descendientes de Galeses, ¿no?, que está bueno recordarlo y por ahí reconocerlo. ¡Gracias por ver el video! En Pueblo había una casa que se vendía losas, que era de la familia Boris, bienes de la radio, y ahí comprábamos la losa. Y nosotros teníamos esta losa para nosotros, para nuestro hogar. Y siempre me gustó el azul. Entonces, fuimos a comprarla y a encargarla, y le dio la orden, como él dijo, le dio la orden que vaya a la fábrica. Entonces, fue a la fábrica a encargar la losa. Que la encarguen, la despachen acá y la pagás acá. Y le dijo, don Boris. Bueno. Entonces fue a la fábrica. Estaba ahí. La boleta hecha cuando tuvo todo esto. De las lecheras, de las tazas, platos, todo, todo, teteras, todo. Ya estaba para firmar y hacer un chique babá. Y llega una de las chicas y las empleadas, con un platito así. ¡Miren, miren, miren la última adquisición! Y la empleada. Entonces dijo, no, no quiero eso, quiero esto. Entonces llamaron, llamaron por teléfono a cada empresa si podían cambiar. Y le dijo, sí, lo que quiera. Entonces, nos quedamos con esta losa. Era más fina la taza, todo era más fino, más delicado que esto. Estos eran más gruesos. El 28 de julio es una fecha muy importante para nuestra comunidad, para nuestra provincia. que es el día que llegaron los galeses, que son nuestros antepasados. Y el cual es el día de hoy que los seguimos festejando y recordando. Nosotros con el servicio de té y también con las canciones, con los coros y con todos los que se acercan acá. Que tratamos de que no solo tomen una taza de té, sino que valoren y reconozcan la cultura galesa. Bueno, gracias por visitarnos. Gracias por estar, por apoyar esta labor que es tan linda. Y gracias por poder permitirnos recordar un poquito de la historia de Tiwin. Bienvenidos a Tiwin, bienvenidos a Gaiman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!